Una mujer fue atacada por desconocidos que se llevaron un monto de 46 millones tras haber ingresado a una vivienda de la ciudad de Guarambaré. El hecho se registró en una vivienda de la Fracción Festival de Guarambaré, Departamento Central. Recoger lo que es de la cocina, del baño, todo. Y después quité eso y vine ahí a sentarme. Después iba a desayunar y estaba pensando qué desayunar. Y en eso fue lo que entraron. Pero no sé ni por dónde entraron. ¿Y ellos te preguntaron por la plata? ¿Buscaron ellos nomás? Lo único que empezaron, me ató, ¿verdad? Y me... ¿Te ató la boca nomás? El brazo también. El brazo y los pies. ¿Te tiraron el suelo? Sí. Yo ni eso ya no sentí de los nervios y del susto que tenía, ¿verdad? Lo que sí sentí fue que estaba sobre esa casa, sobre la cartera, ¿verdad? Mi cabeza. Me quedé ahí mirándose la pared y escuchaba el ruido que había acá. ¿Acá empezaron? Acá empezaron. Después encontraron mi dinero sobre la heladera. Tenían esta cajita, ¿verdad? Y eso llevaron de la venta a mi helador. Y después ya he visto que entraron así ahí. Y ahí más el susto porque mis hijos estaban durmiendo en la habitación. Ellos por suerte no sintieron y no se levantaron, digamos. Y digamos que por suerte también en parte, pero igual yo me asusté bastante. ¿Pero en ningún momento te hablaron? No, en ningún momento me hablaron las personas que vinieron. Ellos nomás encontraban la plata que ustedes tenían ahorrado. Pero pasaba a mirar. Pasaba a mirar todo lo que me hicieron. Buscaron. No, es lo que encontraron y se fueron. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Y le calculo yo que una hora por ahí porque muchísimo tiempo estuve ahí. ¿Y posteriormente cómo lograbas vos levantarte? Yo no logré levantarme sola. Yo me arrastré de acá hasta la puerta para ver a mi hijo. Cuando le he visto a mi hijo, le empecé a gritar. Le grité, le grité, le grité como 20 veces por ahí le grité. ¿No sabías con la boca atada? Yo estaba con la boca atada, no podía hablar. Y yo gritaba con toda mi fuerza, pero no se escuchaba casi nada. La mujer manifestó que tenía 46 millones, producto de sus ahorros de hace años. Se presume que los desconocidos manejaban previamente la información de que la familia tenía dinero en la propiedad. Según los datos preliminares, fueron dos los asaltantes implicados en el caso, quienes actuaron a cara cubierta. Todo ocurrió en torno a las 7 de la mañana de este jueves. La víctima se trasladó hasta la sede de la comisaría jurisdiccional para realizar su denuncia sobre lo ocurrido. El caso igualmente fue comunicado al Ministerio Público. Ponete Pantera y disfruta de su nueva variedad de condones.